Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de las precauciones en términos de seguros para los viajes al extranjero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos hablando acerca de este proyecto de grabando entrevistas alrededor del mundo. Y hoy vamos a platicar acerca de un tema que no es agradable, pero sin embargo es sumamente necesario porque son situaciones que llegan a pasar y que de hecho nos pasaron. ¿A qué me refiero? Evidentemente cuando nosotros estamos de viaje, estamos en el extranjero, si algo sucede nos podemos meter en muchos problemas. En muchos, muchos problemas en términos económicos, en términos financieros, incluso en términos legales, en fin. Entonces, algo bien importante cuando nosotros estamos haciendo proyectos en el extranjero es siempre viajar con seguro. Si nosotros no tenemos un seguro de gastos médicos que tenga cobertura internacional, incluir dentro del costo del proyecto un seguro temporal de gastos médicos para el extranjero durante el periodo en el que vayamos a viajar. La razón es la siguiente. Afortunadamente, nosotros desde hace muchísimos años tenemos contratados seguros. Sin embargo, yo nunca había utilizado el seguro de gastos médicos. Nunca. Tiene muchísimos años, nunca lo había tenido que utilizar afortunadamente. El seguro es algo que uno compra y que uno paga con la intención y esperando nunca tener que usarlo. Sin embargo, el día que lo necesitamos es una salvación. Les voy a enseñar una imagen. Quien sea un poco sensible en términos de imagen. Está medio fuerte zona, pero ahí va. Este soy yo en San Francisco. Pueden ver más o menos el nivel de inflamación. Los ojos cerrados, en fin. ¿Qué pasó? Estando en Nueva York, de repente me empezaron a salir unas ronchitas aquí. De hecho, seguramente muchos se dieron cuenta que después, en el verano, aparecí con una manchacá. Aparecieron unas ronchitas ahí y dije, esto no es normal. Fui al doctor. Obviamente, el doctor más barato te cobra 150, 200, 300 dólares por una revisión mínima. Y me dio medicamento que fueron otros 150 dólares. Entonces, estamos hablando ahí de 450 dólares. Me dio el medicamento y me diagnosticó y listo. Siguió el viaje. Obviamente, estuve tomando el medicamento este que me indicaron. Viajamos al siguiente punto, Utah. Y en Utah, todo esto empezó a crecer mucho más. Empezaron a salir mucho más ámpulas y muy, muy raro. Pero bueno, yo seguía tomando el medicamento. El doctor me había dicho que era parte del proceso y que era normal. Volamos a San Francisco. Y le dije a la persona con la que iba, ¿sabes qué? Haz tú lo que vayas a hacer. Yo me tengo que quedar a reposar en el hotel porque también me dijeron que tenía que tener cuidado y reposo. Llega la noche, me duermo y al día siguiente me despierto y me veía como en esta imagen. Entonces, evidentemente, cuando uno se ve la cara del doble de tamaño, el ojo cerrado, todo esto, pues obviamente al hospital. Hablé con un familiar que es médico y le dije, oye, mira, me está pasando esto. Le mandé una foto por WhatsApp, la revisó, en fin. Y me dijo, ¿sabes qué? Vete a la sala de emergencias. ¿Cómo vas? Estábamos en San Francisco. Entonces, pues, ¿qué es lo que hice? Le hablé a un Uber. Pedí un Uber y pedí que me llevaron al hospital más cercano. Me llevaron al hospital de Stanford. Entré, obviamente, por el área de emergencias. Cuando la gente de emergencias me vio, me acostaron en una camilla. Me metieron en un área aislada. Me empezaron a hacer una bola de pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Me metieron el ojo porque resulta que lo que me dio, si, este, obviamente con toda esa inflamación podía haber provocado que se corriera esta cuestión y que me afectara, obviamente, la nariz, que me afectara la vista y el oído. Al grado de que esto podía provocar pérdida del olfato, pérdida de la vista y pérdida del oído. Entonces, era algo crítico. Entonces, me estuvieron haciendo una serie de pruebas. Me metieron suero. Me estuvieron metiendo medicamentos. En fin, esto fue como a las, empezó como a las 11 de la mañana que llegué al hospital. Para las 7 de la noche me dice el doctor, ¿sabes qué? Te tienes que quedar. Dije, bueno, pues, me quedo, ¿no? Entonces, pasé la noche, obviamente, con suero, con medicamentos, en fin. Y al día siguiente, a las 10 y media, 11 de la mañana, me dice el doctor, ¿sabes qué? Yo creo que ya fue suficiente. Todo el medicamento que te estuvimos metiendo funcionó. Entonces, vete, si quieres, vete al hotel, ¿dónde estás? Obviamente, le platiqué todo el escenario en el que yo estaba. Vete al hotel, descansa, no te, no, mañana, porque el día siguiente yo tenía que grabar y ese mismo día volar a México de regreso. Entonces, me dijo, graba lo que tengas que grabar, de ahí te vas al aeropuerto, tómatelo con calma y listo, ¿ok? Yo ya medio me imaginaba que iba a salir en mucho dinero todo esto. Evidentemente, la mayoría de los seguros de gastos médicos, cuando uno está en el extranjero, trabajan bajo reembolso. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que pagar y luego el seguro nos reembolsa. Entonces, bueno, se va el doctor, llega la gente de asistencia financiera, le llaman ellos, con la cuenta. O sea, eran 15 mil dólares, de una tarde y una noche en el hospital. Entonces, evidentemente, estamos hablando del precio de un coche, tres FC5s. Es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Sin embargo, pues bueno, ya lo había consumido, no había otra más que pagarlo. Afortunadamente, sabía que tenía este seguro de gastos médicos. Entonces, pues bueno, sacar tarjetas de crédito, se pagó todo esto y obviamente, pues fue un golpanasasazo en términos de dinero. Ya regresando a México, metí los papeles. Obviamente, cuando hay una cosa de estas, hay que pedir absolutamente todos los papeles en el hospital, diagnósticos, todos los análisis, resultados de absolutamente todo, porque esto los pide el seguro. Y ya regresando a México, presenté todos estos documentos y el seguro me reembolsó. Obviamente, cobran un coaseguro, una cosa así, le llaman ellos, pero me reembolsó, pues el 95, 97% de lo que costó. ¿Cuál es la moraleja de esto? Imagínense que no hubiera tenido un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué hubiera pasado? Obviamente, esos 15 mil dólares los hubiera tenido que absorber yo. Y si no tengo línea de crédito, pues a buscarle a ver de dónde sacas dinero, a llamar a familiares, a ver quién te presta un poquito, quién te puede depositar, en fin, ¿no? Entonces, sí se vuelve algo bien, bien crítico. Sabiendo que tenemos un seguro de gastos médicos, pues ok, si es mucho dinero, lo pagamos y el seguro nos reembolsa. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, tomar todas las precauciones, como se los comento. Son de estas cosas que procuramos, o sea, se hace el gasto esperando nunca tener que utilizarlo. Mismo tema con los coches. Recordemos que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, si uno le llega a dar un rozón a alguien y le pasa la llanta por encima del dedo del pie, el tipo lo acusa a uno de que le causó trauma psicológico por el resto de su vida y que lo inhabilitó para trabajar y lo demandan por millones de dólares. Entonces, renta de coches, siempre todos los seguros. Seguro de colisión, seguro contra terceros, en fin, para que si hay cualquier cosa, uno dice, ahí está el seguro, hazte pelotas, yo ya me voy y ahí nos vemos. Entonces, tomen las precauciones, no se arriesguen, porque las consecuencias pueden ser muy grandes, muy, muy grandes. Entonces, más vale tener siempre los seguros. Como se los comento, si no tienen un seguro de gastos médicos permanente, evidentemente yo les sugeriría tenerlo, pero si no lo tienen con cobertura internacional, antes de viajar contraten un seguro por las fechas. Hay muchos servicios donde uno dice, yo salgo el viernes, regreso el jueves de la próxima semana y le venden a uno el seguro por siete días o lo que sea, pero nos vamos con la certeza de estar protegidos y que no vamos a correr ningún riesgo innecesario. Pues eso es todo por hoy, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.